Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Miguel Ángel Hidrogo y les compartiré noticias, testimonios de conversión, música y mucho más de nuestra santa iglesia católica. No olvides suscribirte a mi canal y darle a la campanita de notificaciones. Si quieres hacer una donación, puedes darle clic al botoncito de gracias que aparece en cada uno de mis videos. ¡Hasta la próxima! Los peligros. La celebración de la fiesta del Halloween parece estar ganando popularidad en muchos países y con esto hay un problema rondando. Brujas, muertos, duendes, demonios y dulce. ¡Oh maldad! Deberían los católicos u otros cristianos involucrarse en una costumbre pagana como esta. El colombiano Wilson López asegura que entró cuando tenía 17 años en una secta satánica llamada Los Doces del Zodíaco y que allí vivió los preparativos y celebraciones que se realizan en este tipo de sectas en Halloween. Y no es para dejar pasar. Preparativos del Halloween Wilson López narra que la celebración de la fiesta del Halloween forma parte del satanismo. Conforme a unas fechas establecidas, una de las mujeres deberá sacrificar a sus hijos el día 31 de octubre. Se la elige con meses de anticipación. Se acuesta con el líder y durante la semana previa a Halloween la tratan como si fuera una diosa. Al ingresar en esta secta, Wilson López tenía que pasar distintas fases. Él cuenta los detalles. Llegué a sacrificar a un gato negro. Le clavé un puñal. Me tomé su sangre. Y me comí su corazón. Con este acto, ya había entregado, por decirlo de alguna forma, el 90% de mi alma al demonio. Solo me faltaba el sacrificio humano. Mis compañeras me instaban a hacerlo porque ya dominaba todos los ritos. Ellas querían que yo fuera su líder, claro. Pero también tenía que montar mi morada de 12 discípulos para continuar la obra de Satanás. Recuerdo que en una de las noches de la fiesta de Halloween vi el sacrificio de un niño, enganchado por una sectaria hermosa. ¿Cómo llegó Wilson a implicarse en este ambiente? Él era un chico tímido de 17 años, atraído por una chica guapa. Era una hermosa joven de ojos verdes claros, bellísima, con un rostro de inocencia casi angelical. Un día me invitó a una fiesta, llegamos a una casa grande y me fijó que al momento de entrar todo estaba oscuro. Caminamos y entré con ella a un lugar donde había otros muchachos que se colocaron una sotana oscura. Temeroso, no le solté la mano y también me vistieron con esta sotana. Un hombre del grupo hablaba un extraño lenguaje. En la secta, William López se dio cuenta de que algo extraño estaba pasando. Algún tipo de espiritismo puede sentir que reinaba en ese lugar. Los lenguajes extraños eran parte de esto, pero siguió adelante. Noté que todos hablaban en ese mismo idioma. Mientras asustado permanecí callado, Luego noté que en el centro de una mesa que rodeaba esta gráfica, una tabla ouija, con sangre que luego supe que era humana. Y las manillas de la tabla comenzaron de pronto a girar al contrario de las manecillas del reloj. Los vasos de agua que estaban en la mesa comenzaron a levitar unos cuantos centímetros. Lo mismo pasó con las velas. En cuestión de segundos, entré en pánico y quise escapar. Quería correr, pero ya era tarde. Escuché una voz a mis espaldas que me dijo, Si huyes te mato. Wilson López se quedó en la secta y quedó atrapado en ella. Estuvo en ella casi tres años, recuerda. Y conforme pasaba el tiempo, sabía que llegaba la hora de cumplir con el pacto. Era el que seguía en la lista y tenía que hacer el sacrificio. Llegó el 31 de octubre en la celebración de la fiesta del Halloween. Todo está listo y los integrantes debíamos jurar ante el libro del macho cabrio, texto insigne del satanismo. Así se comienza el año satánico. Se invoca a los espíritus inferiores y se baña a todos los satanistas con agua de alcantarilla. Satanista hasta que conoció a una chica cristiana. Wilson cuenta en su testimonio de conversión cómo se dio cuenta de lo demoníaco de la celebración de la fiesta del Halloween y llegó a salir del satanismo y llegar a ser católico. Llegó una muchacha nueva a mi barrio y tanto me fasciné con ella que quise hechizarla. Probé con todos los rituales que sabía, pero a ella no le entraba nada. Fue tanta mi obsesión que le pedí ayuda al obispo negro para que ella se enamorara de mí. Me recomendó que actuara como un chico bueno y empecé a acompañarla en las cosas que a ella le gustaban. Y ahí se produjo todo. Ella rezaba el rosario por las mañanas y las tardes, además de ir a misa todos los días. Yo no sabía en lo que me estaba metiendo. Nos fuimos conociendo y un día me pidió acompañarla a la iglesia y me arrodillara en frente del Santísimo. Para pasar desapercibido la seguí en todo y al entrar al lugar sagrado recuerda que ella se arrodilló ante el Santísimo que estaba expuesto para adoración. Lo miró invitándolo a arrodillarse, pero al hacerlo sentí en mi cuerpo como agujas traspasando todos los poros de mi piel. Era tanto lo incómodo que me sentía cada vez que debía acompañarla a esto que a veces la esperaba afuera del templo. Nunca tuvo entre sus planes convertirse, pero la presencia divina que habitaba a la muchacha lapidó los deseos de Wilson. Esta mujer me decía en reiteradas ocasiones que oraba por la salvación de mi alma, al mismo tiempo que el demonio me llamaba para cobrar la cuenta porque recordemos le debía el sacrificio humano de Halloween. Presa de permanentes conflictos interiores, dice que incluso escuchaba voces que le decían ¡Mátate! ¡Te vamos a matar! ¡Sacrificate! Desesperado y temeroso de revelar en la secta lo que le sucedía, recurrió instintivamente donde el sacerdote Héctor Ochoa, ya fallecido, por medio del cual vivió una experiencia liberadora. Con el Padre empezó esta batalla campal que duró tiempo. De mí salieron tres demonios de la primera potestad de Satanás muy grandes. El duro camino para reconocerse hijo de Dios requirió luego su total empeño, confesarse a menudo en el sacramento de la reconciliación y transparentar su verdad a sus padres. Su penitencia era ir donde las personas a las que había dañado y pedirles perdón. No obstante, agrega, aún faltaba una última batalla por dar. Al poco tiempo, viendo mi ausencia, los miembros de la secta constataron lo ocurrido y empezaron a atentar contra mi familia. Atacaban espiritualmente hasta que un día, estando en el grupo de oración donde había empezado a participar, apareció el sacerdote negro y me dice, vengo por usted, ya sabe que sigue. Luego, recuerda que el líder satanista comenzó a balbucear sus maldiciones. En un momento, cuando estaba débil, comencé a sentir detrás de mí una voz que decía, Dios te salve María, llena eres de gracia. Y cada vez fue más fuerte. Sentí salir detrás de mí una mano blanca hermosa, luminosa, portando un rosario que enrolló al sacerdote negro. El líder de la secta satánica salió de inmediato del lugar y tras diez años jamás Wilson López ha vuelto a ser agredido. Hoy destina buena parte de su tiempo a testimoniar su experiencia con la secta, el demonio y en especial la verdad satánica que encierra la fiesta de Halloween, de la cual fue liberado por un atestigo de la fe, un sacerdote y luego finalmente por intercesión de la Santísima Virgen María. Ven, 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 Santo Espíritu. Ven, 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 gloria en mí, Señor.